Música 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 A mi me importa Pito Nosotros no vinimos al frente a hacer la guerra Solamente queremos pasar un día de campo contigo aprovechando que eres don Mundo Música 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 Buen provecho Yo tengo la forma de disparo muy poco Y para que disparo ahora es un ave maría Por cada tipo que he matado Un ave maría Pensé que por lo menos que salía un padre nuestro No siempre un ave maría Es el más gordo Qué bien con lo simpático que es el señor prisionero Vamos a pasar un buen día de campo ¿No tiene usted que decirme señor prisionero? Dígame prisionero, acepta ¿Qué? Es que ninguno de los dos está ni siquiera herido No, yo no ¿Y usted? No, yo tampoco, es que no he tenido mucha suerte ¡No! Dale, mujeres, no pues Entonces quedamos en lo que A ver si nos desquitamos en las otras trincheras No se preocupe Que si encontramos un muerto Nosotros se lo cuartan Pues podemos hacer una cosa ¡Ah! ¡Parad la guerra! ¿Eh? ¿Y cómo? Pues muy fácil Nosotros tenemos un éxito Que olvidate ¿Ah? ¿Es un éxito? ¿Es un éxito? ¿Es un éxito? ¿Es un éxito? Y para celebrar ¿Ah? ¡Bailamos el paso doble de la guerra! ¡Por favor! ¡Bailamos el paso doble de la guerra! 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 Gracias por ver el video.